Hablemos de los beneficios del aceite de rosa mosqueta. Es de origen vegetal con vitaminas A, C y E. Ácidos grasos esenciales como el omega 6 y 3. Regenera y nutre la piel eliminando las arrugas y reduciendo las cicatrices. Combate las manchas de la piel, revitaliza las células que producen el colágeno y elastina permitiendo que la piel sea mucho más firme. Además no contiene químicos tóxicos y es libre de crueldad animal.